Bueno, pues os voy a poner un audio sobre la conferencia que ha dado, cortita, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recalcó el viernes que no permitirá que Estados Unidos, abiéndose de sus elementos de la única fecha, derroque al gobierno democráticamente elegido de Venezuela. Le dije al secretario general de la UNASUR, Ernesto Sander, que le transmitiera a todos los países de América del Sur que yo como presidente de la República no voy a permitir que a Venezuela le pase lo que le pasó a Chile. En 1973, enfatizó Maduro durante la celebración del 156 aniversario de la Federación, que tuvo local del parque Ezequiel Zamora en la capitalina Ciudad de Caracas. El dictatario electoral no volvió a rechazar la conferencia de Washington en los asuntos internos del país bolivariano y afirmó que las declaraciones y amenazas de la creza blanca no le inclinan. En este sentido, mencionó el reciente comunicado emitido por el portavoz del gobierno estadounidense, Joshua Mas, en el que se consideraba herramientas adicionales para encauzar a Venezuela hacia una dirección más positiva, para luego preguntar quiénes son ellos, quién gobierna Venezuela, el gobierno constitucional que yo presido o arrobarla. Las herramientas de creza blanca, adelantó, no son más que las sanciones y apoyos a grupos que pretenden perturbar la paz, prolongar la guerra económica y desestabilidad de Venezuela. Anunció, asimismo, que su ejecutivo presentará el próximo martes nuevas pruebas y grabaciones con contundentes y reveladores que confirmar la participación de la ucraderecha en la intentona golpista contra el pueblo y el gobierno venezolanos. En otra parte de su adocución, aseguró que ya ha llegado el tiempo de la victoria para la nación venezolana y que el premio no podrá con una Venezuela unida. Se acabó el tiempo de las colonias, sostuvo. No obstante, urgió a todos los países miembros de unión de naciones suramericana aún a sur y de la comunidad de estados latinoamericanos y careteños que basta mantenerse vigilantes ante las conspiraciones y violencias que se levantan desde Estados Unidos. Al concluir, destacó que el difunto comandante Hugo Chávez dedicó su vida por la patria, pero la unidad ya no lo entiende y nunca hablará sacarlo de ejemplo Chávez como emprender guerra económica y psicológica. Nicolás Maduro anunció el pasado día 2 de la desarticulación de un complot golpista para derrogar a su gobierno de asesinar a funcionarios chavistas en el que estaban implicados varios funcionarios estadounidenses y dirigentes de oposición contra la derecha venezolana. Ahí estamos viendo de que la derecha, no solamente venezolana, sino la derecha española, los Estados Unidos, todos no quieren, no permiten de que un país como Venezuela, y incluso otros países pueda, la izquierda o la revolución pueda gobernar en el país democráticamente. Ellos no lo aceptan y por eso no le importa derramamientos de sangre, destrucción de los pueblos, y lo estamos viendo perfectamente. Así que si os ha gustado el vídeo, pinchar me gusta o suscribirse. Muchas gracias.